Buenas tardes, mi nombre es Arianna Merced Torres Flores, soy candidata a diputada federal por el Distrito 11 de Puebla Capital y le envío a todos un saludo y en especial a los jóvenes que son el impulso y esta campaña es muy dirigida a ellos porque conozco las necesidades que vivimos día a día.